Hola fama niacos, yo soy Peluca y se ven bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien Ahora si estamos aquí con los TOTS, por fin acaban de salir hace 40 minutos y pues a las 3 de la tarde creo yo que acaban de salir Y bueno parceros, por aquí está, ah no leí lo que decía la verga, como siempre hay fallando pero bueno Vamos a mirar por aquí, dice ya comienza el evento del equipo de la temporada, participan en el nuevo evento TOTS Con recompensas que incluyen nuevos jugadores del equipo de la temporada, habrá más recompensas disponibles cada semana con la siguiente liga de esta K Eso si yo ya me lo sabía que cada semana iban a sacar una liga, vamos a ver que liga es hoy Por fin un evento en FIFA Mobile y J Sports, por fin, por fin estás haciendo algo hijo, por fin Por aquí está, bienvenido al equipo de la temporada, consigue cupones TOTS en los juegos de habilidad TOTS y partidos de IA Los cupos TOTS se pueden cambiar por puntos TOTS específicos de la liga Usa los puntos TOTS, ah su puta madre ya 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 A ver por aquí, los cupones, estos son anuncios, cupones TOTS, o sea creo que te van a dar por ver anuncios, cupones Le quiero mirar los jugadores a la verga, no me importa esto A ver, a ver ganamos los jugadores, a ver que cargue, bueno por aquí ya están Bueno, bueno, el primero que tenemos es la Ligue 1 o la Liga 1 Tenemos a Rabiot, tenemos a Fabinho, tenemos a Shul, este es de la Bundesliga Tenemos a Bardi, Jamie Bardi a la Premier League, tenemos a Javi Martínez, tenemos a Piqué Bueno, este Piqué está suculento, tenemos a Giovinco, tenemos a Shkelini Y pues tenemos por aquí Oblak, verga yo quiero hacer Mohamed Salah, ¿dónde está? Ah, esta semana no salió Mohamed Salah, bueno Tenemos hasta máximo Hansi, la verdad está muy bien, vamos a mirar las estadísticas de Hansi Bueno, parceros, como les estaba yo comentando en mis videos pasados sobre la salida de los TOTS Es un poco o muy parecido a los TOTI Que tienes que ir avanzando en cada evento con los cupones que te dan en el evento pasado Mira, aquí está, 5 cupones para jugar este evento y para poder conseguir los jugadores Este video es para que sepas cómo conseguir los jugadores de nivel 91-92 Pero bueno, la verdad está muy bueno, Lemar por ahí, Rabiot es el primero que puede bloquear Fabiño, yo les recomiendo que pasen de ellos y vayan por el último que es Javi Martínez O Piqué, o por aquí por Chiellini o Hansi No vayan por esos primeros porque la verdad pierden su tiempo, sus cupones Y es por hacer eso para que no saque los buenos jugadores A mí me pasó porque yo podía ir por Harry Kane o hasta por el otro Podía ir por otro jugador y me fui por Daniel Bestot y la cagué Pero bueno, no importa compañeros Por aquí están, estos son los juegos de habilidad que como les dije cada 6 horas se iban a desbloquear Es que soy un genio, un crack Aquí está, cada 7 horas se actualizan Por aquí, ¿qué dice? Esta liga se mostrará, listo, esto es de las diferentes ligas Esto es lo principal, así como lo más básico Luego de las semanas te va a salir la Premier League o la Liga Santander No sabemos, creo que la última puede ser la Liga Santander La primera puede ser la Premier League Ojalá porque aquí vamos a Metzala de verdad Y bueno, parceros, espero este video les haya gustado mucho Los haya informado, aquí pueden conseguir sus cupones viendo un anuncio Y espero les haya servido mucho este video Se suscriban, den like, por favor que me ayuda un montón Y parceros, hasta la próxima, adiós